Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi corazón Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi corazón Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi corazón Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven We'll be but your way Out your way Out your way Ríos de agua viva A llover A llover A llover Ríos de agua viva A llover A llover A llover Ríos de agua viva A llover A llover A llover Ríos de agua viva A llover Ríos de agua viva A llover Ríos de agua viva A llover A llover Ríos de agua viva Ríos de agua